Algo nuevo me dice, ah, está Jamaica, ah, bueno, para mí no era tema, ¿eh? Tengo información, tengo información, Flor, que creo que algo parecido le llegó a Taúl también. Hay información, ¿por qué? Porque el otro día hablamos de una noche, una cena a solas de elegante con Wanda. Sí. Y una desesperación de un Mauro, un Mauro desesperado. Igual andan mintiendo que hay un video, no sé qué, que se los veo besándose, no existe el video. Bueno, hay un Mauro desesperado que empieza a comunicarse con la gente cercana a Wanda. Él, en su inocencia, pensando que entre Wanda y elegante todavía no había pasado nada. Y les dice, en esos mensajes que le manda al entorno íntimo de Wanda, les dice, tenemos que sacarla de ahí. ¿Cómo? Porque si no, este se la va a convencer. ¿Cómo? ¿Cómo te van a convencer? Dice que ayer Ana Rosenfeld dijo, mirá, llegué a las 12 y recibí un mensaje. A ver, el mensaje que habría recibido sería lo que dice Nancy. Saquémoslo de ahí. Saquémoslo de acá, mirá lo que me llega, mirá lo que me llega, me llega foto, video de foto. Sí, porque fue una Gardiner, va medio mundo. Y él dice que sería tan inocente, el señor Icardi, que piensa que no pasó nada. Y no, te digo algo más, Tauro, te digo algo más, te cuento algo más. Porque ahí empieza una serie de llamados, idas y venidas, imagínate ellos en medio de una cena romántica. Qué lindo. Entonces elegante, ¿qué le dice a Wanda? Le dice, mirá, nena, si vos estás separada, blanqueemos de una vez por todas. Se cansó elegante y la presionó de alguna manera para que terminen después en esta foto familiar. No lo creo. Igual, perdón, pero de verdad, piensan. No la veo a Wanda presionada. Yo creo que no la veo a Wanda presionando a nadie, pero además piensan que Mauro Icardi cree presionando a nadie. No, te lo digo que sí. Chicos, por favor. Te lo digo que sí. Mauro está convencido. Ayer esta foto me dio. Vos porque yo desconfiado. Igual te lo convencido. Yo también, yo dije lo mismo. Yo dije lo mismo, pero la verdad es que me dijeron, si vos supieras cómo está ese muchacho, porque pregunté dónde está, por empezar, sigue en Argentina o se fue a Turquía. No, 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 está acá, está acá. Está acá porque está le-sio-na-do. Qué mala suerte. Está haciendo un tratamiento acá, está haciendo un tratamiento acá en Argentina. Quiero decirles que estoy caliente. Escúchala unos minutos, Nancy. Yo digo, yo me pregunto, ¿ustedes son periodistas experimentados? ¡Eva Soledad! Un año de trayectoria. Yo me pregunto, ¿no? ¿Wanda va con elegante a Gardiner? Sí. A Gardiner, donde hay cientos de cámaras, van todos a colulearse, van a sentarse a las mesas para figurar, no puede soltar un Doberman. Hay un montón de cosas que digo, entonces, es como, no es tan obvio, no es tan obvio. Sí, la verdad es que sí. No creo nada. Por eso es lo de los portales. Por eso es como, ay, mirá dónde voy. Es como, no es que se fueron a un lugar. No, pero por eso, la gente cercana a Wanda, la familia, los síntomas, le dicen, Wanda, qué necesidad de ir ahí, porque vos sabés que lo vas a estar provocando, que el otro va a estar llamando. ¿Y qué dice Wanda? Estoy soltera, quiero hacer tiras de soltera. No, pero no lo hace porque está soltera, lo hace para provocarlo. Se está vengando todavía lo que pasó con la China Suárez, más allá de que haya pasado algo nojo entre elegante y Wanda. No, chicos, para mí es peor, para mí es mucho peor. Es más enfermizo. Es mucho más, ¿saben por qué? Porque ella necesita de elegante hoy. Si ella no hubiera hecho lo de esto y de la comida, todo, no estamos hablando de ella. No es nota, no es nota, chicos, de verdad, no pasa nada, perdón. Ella necesita que los medios estén de una forma u otra hablando de ella. No genera lo que generaba antes. Pero, Flor, ¿no sentís que son agua para los molinos? Ay, me trajeron la cubierta. Digo, elegante también necesita de Wanda. Pero no tanto. No, elegante cantó el himno. ¿De qué me estás hablando? Está ya, elegante. Tiene una gira en España ahora, se va a Europa. ¿Para qué necesita de Wanda en este momento? Para mí elegante levantó el perfil y hace un perfil mucho más mediático. El artista es elegante. Te voy a decir una cosa. Nosotros no sabíamos tanto de elegante, pero elegante fue varias veces. De hecho, el rumor que empezó a circular de Wanda y elegante fue que se habían reunido en Francia. Que ella le había pagado, ¿se acuerdan? Le había mandado flores. O sea, él ya estaba haciendo gira en Europa. Bueno, pero es por eso yo no creo. Ahora, recordemos, ¿qué dijo en su momento, supuestamente, Mauro Icardi a Wanda cuando fue lo de la China? ¿Qué dijo? No tuvimos intimidad. Sexo no hubo. O sea, puede ser que Wanda le haya dicho lo mismo. No sé, si vos metés la cara ahí adentro, ya es sexo. Bueno, por eso. Ahí está el gran grato. Sí, 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 sí. Un momento. Y él me confirmó de que hubo sexo. Bueno, eso es lo bendito. Un negador. No jueganme. No jueganme. Ay, por favor. Bueno, por eso digo, puede ser que Wanda le diga lo mismo a Icardi. Que le diga, no, con el gato estamos viviendo. Chichoneamos. No es que le crees a la fuente. Yo fui a la fuente también. No, pero vos le crees. Yo digo lo que te dicen las fuentes. No, pero vos le crees. No sé cómo Mauro sigue creyendo que entre ellos no pasó nada. Tampoco pueden creer que Wanda no está. Sí, no quiero de amigo Icardi. La gente que rodea a Wanda tampoco puede creer que Wanda está haciendo esto. Porque también, ¿por qué un chico, papá? Primero, ya es todo enfermizo. Porque ¿por qué le mandas un mensaje a la abogada? Obvio. Amiga, abogada. Yo no te digo que no. No, a los amigos le mando también. ¿Qué? A los amigos le mando mensaje. Bueno, a la amiga. Bueno, vamos a sacar que es la abogada. A la amiga, 12 de la noche le manda. Bueno, y hay que ponerla en un avión. A los amigos le dicen que hay que ponerla en un avión a Turquía. ¿Por qué? Yo sé por qué. ¿Por qué? No saco el mote de abogada. No, eso ya lo sé. Porque hay 70 millones de euros para repartir. Pero si eso ya está enrociado. Ana Rosenfeld, ayer yo le pregunté si estaba. Digo, si ha iniciado y dijo que sí. Está iniciado como estaban separados y después estaban juntos. Yo le voy a preguntar a la voz de la experiencia. La Tauro se ha separado muchas veces. Uf, montón. ¿Qué pasa cuando uno deja a uno o se termina lo que fuere que una ya no le da bola? ¿A quién molesta? A los amigos. A los amigos. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Se me la gamba. Esto, fíjate que podemos hacer siempre. Convencela. Nos ha pasado, vamos a decirlo. Pero mirá, eso es convencela que vaya... Cualquier cosa, todo. Hacenme tirarme un ancentro. No es lo que sea el caso. Pero en la psicopatía se habla de monos mensajeros. Como que empiezan a mandar a otros emisarios a tratar de llegar a la persona. Igual, perdón. Icardi no es amigo de Ana Rosenfeld. Icardi se cree una mentira. Ana Rosenfeld es amiga de Wanda. De hecho, Ana Rosenfeld anoche festejó el cumpleaños con Wanda, con la familia y no estaba Icardi. Claro, por eso digo. Icardi también se cree todo el cuentito que le venden. ¿Por qué le escriben a Ana Rosenfeld? Pero Ana Rosenfeld tira para el lado de Wanda. Hablemos de Nora, hablemos de quiénes, de toda la gente que rodea a Wanda. Mauro trata de convencerlo de que lo peor que le puede pasar a Wanda es estar con elegante y que hay que alejarla de ese lugar. Nora tiene que dejar tranquila a sus dos hijas porque es una excelente abuela, una excelente madre, pero Nora es la persona que le pica el seso a Wanda Nara para que vuelva con Icardi. Bueno, abuela. Ya está. Pero por eso, pero te lo estoy diciendo desde el lugar. Chicos, acá coincidamos en una cosa. O sea, hay algún mensaje que no está claro. No es claro, claro. Porque si no, el chico... A ver, yo no creo que yo lo creo... Tampoco lo tratemos tan de loco. Sí. Tan loco. Porque vamos a hacer memoria. Sí. Me diría Chiche. Antes de que ella fuera a Maldivas, que se fuera de la Argentina, allá nos había dicho... Está separada. Estoy separada. En notas, en la presa, claramente. En memoria. Si estás separada, ¿para qué te vas a pelear por la pareja? Si estuviste saliendo con elegantes... Sí, para qué vas a Maldivas. Entonces, jugás un doble juego, que es lo que yo siempre sostuve. Para mí juega, para ella lo ilusiona o no. Porque de hecho después... Pero ahí entra lo que le preguntamos ayer a Ana. Es... Ella supuestamente dice... Dijo que está separada o publicó en su Instagram que está separada. Pero después, más que eso, no hubo nada oficial entre los dos de decir, bueno, llegó hasta acá un comunicado en conjunto. Qué sé yo, no sé. ¿Qué es lo que se espera de este tipo de pareja? Es que ese es el problema. No, es ese video llamada, ese vivo. No, el problema es que no hay en conjunto. Porque Wanda piensa una cosa y Mauro no acepta esa cosa que Wanda piensa. Sí, pero no es que piensa. Quizás ella lo dice para afuera y a él le dice otra cosa. No, pero eso puede ser. Pero cuando yo le pregunté a Ana ayer puntualmente, me dijo que el divorcio se podía iniciar de manera unilateral y que Wanda ya lo había iniciado. Entonces... En Italia. Claro, bueno. Pero entonces está iniciado, o sea, están separándose y Mauro sigue... No sé. Pero más allá del doble juego de Wanda. Yo no sé si lo inició el divorcio. Claro, ¿cómo sabes que está el divorcio? Yo ayer le pregunté y le dijo... ¿Le vamos a creer a Wanda Nara o a...? A Rosenfeld me dijo ayer. No, 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 pero Rosenfeld habla por Wanda Nara. Yo no le creo a nadie. ¿Le vamos a creer a Wanda Nara que hizo el divorcio? Pero chicos, antes de irse a Maldivas, ella nos dijo... Y estábamos discutiendo esto mismo. Ay, no, está separada, puede hacer lo que quiera. Ustedes me dicen, puede hacer lo que quiera. El chico, yo no sé si... Puede ser que esté mal de la cabeza, que esté patológico, o no. Yo no digo que no. Pero lo estamos pintando, como es un fóbico para... Y ella dijo, estoy separada, salvo con Elegante, iba y venía. Se va a... Maldivas, solo con Elegante. Pero primero se fue a... A Turquía. A Turquía. Bueno, y ahí se fue a Maldivas. Sí. Se llama... También tiene todo el derecho a pelear para ver si... Marce, yo le pregunté... ¿Qué es lo que...